Hola, mi nombre es Huracán Coria, soy maestro de Muay Thai y acá tenemos a Daniela Callejas, campeona de Muay Thai y de boxeo y mi novia. El Muay Thai en sí también se le denomina Thai Boxing o el arte de las ocho armas. Se caracteriza porque todo el cuerpo puedes utilizarlo como arma, ya sea puños, patadas, codos, rodillas, también se puede lanzar en esta disciplina. Empecé haciendo arte marcial hace 20 años atrás, empecé en arte marciales tradicionales de karate. Pero con el tiempo empecé a leer acerca del Muay Thai, no había Muay Thai en Chile. Y conocí a una persona que vivía en el extranjero, vivía en Italia y llegaba acá a Chile como tres meses al año. Y empecé a entrenar, empecé a entrenar con él cada vez que él estaba aquí, que eran 16 años atrás. Desde ahí, una vez que falleció mi maestro, empecé a entrenar con un maestro de kickboxing, un cubano, y posteriormente me fui a Brasil hasta llegar ya a la cuna del Muay Thai que es Tailandia. El año 2007 estaba haciendo clases de Muay Thai. Antes de comenzar la clase, vi a una persona en el gimnasio haciendo pesas y la invité a participar de ella. Le dije, hola, mira, te gustaría, yo hago clases de Muay Thai, etcétera, ven, te invito. Y esta persona asistió, fue a probar la clase efectivamente. Y ahora la tenemos acá al lado. Daniela, ¿cuál ha sido tu experiencia en esto? A mí el Muay Thai me cambió la vida, absolutamente. Yo no era deportista, entonces de repente encontré esto y el Muay Thai me encanta, ahora es mi vida. Uno está nervioso, pero una vez que suena la campana, como que cambia. Te cambia la mentalidad, no sé, de alguna manera estoy tan enfocado. Yo, mucha gente que me ha visto pelear me dice que se nota que yo lo disfruto mucho. Estoy muy contenta cuando estoy arriba de un ring. Entonces, no, en ese momento yo creo que no podría decir que siento miedo. Estoy contenta, estoy enfocada. Poder estar acá en el gimnasio, tener todos los profesionales ayudándome, es increíble. Ha sido un cambio súper importante entre cuando practicaba a nivel recreativo y ahora que estoy entrenando a nivel competitivo, ha sido uno de mis principales apoyos. A partir del 1 de enero de 2012 comenzó nuestra preparación. Tenemos 12 meses de entrenamiento, trabajo físico, trabajo técnico. Y la idea es ir de la mejor forma posible, ya estando pisando tierras tailandesas que el 1 de enero. Si te gusta el arte marcial, si quieres entrenar algún tipo de deporte extremo, un deporte intenso, Muay Thai sin duda es lo que debes hacer. Queremos agradecerle mucho a METS por su apoyo a nuestro entrenamiento y a nuestro proyecto. Bueno, gracias a toda la gente METS que nos ha apoyado en este trabajo duro todo el año. Y vengan a entrenar, nos vemos en el ring. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!